...en varias ciudades de España, en Europa también, en varias ciudades, en París, en Toclín, en Alemania, a veces ya viene el futuro. Y en América Latina, en muchas ciudades de América Latina y en muchos estados de la América Latina, en Canadá, en tres ciudades, así es que está abierto prácticamente todo el mundo.